Hola, cae al fondo del dolor Soñar, perder, imperios de ilusión Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se apaga Y saber si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que ese amor muera así Yo le haré, yo le harás Sufriendo en soledad Tu vela mío te haré feliz Isabel Buscar, sentir, la gran pasión de mal Tratar de huir, ese tiempo que vendrá Escapando del pasado Tu Dios se enamorará Y saber si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que ese amor muera así Yo le haré, yo le harás Sufriendo en soledad Tu vela mío te haré feliz Y esa vez Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se apaga Isabel, yo le haré, Isabel Yo le haré, Isabel Yo le haré, Isabel Sin ti, Isabel, si te vas, tu Dios te empadará, no dejes que este amor vuelva así, yo le haré, yo le harás, sufriendo en soledad. No bella mi, yo le haré, yo le haré, yo le haré Música 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 Música